Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional. En esta operación se ha detenido a cinco personas, dos en Málaga y tres en Dinamarca, miembros de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y vinculado a la banda motera Hell Angels. Los integrantes de esta organización, miembros o aspirantes a la banda motera Ángeles del Infierno, habrían introducido más de tres toneladas y medias de hachís en el país escandinavo utilizando transportes de animales vivos. La operación policial se ha llevado a cabo de forma conjunta entre la policía española y la danesa y se han incautado 59.000 euros en una vivienda en España y hachís en Dinamarca. Fruta de esta investigación, los agentes constataron en diciembre de 2022 la presencia en Marbella de dos miembros, un danés ex miembro de los Hell Angels y un aspirante a la banda motera. Estas personas tenían como función contactar con suministradores de hachís en Marruecos y organizar su introducción en España y su posterior envío a Dinamarca. Ambos miembros del grupo eran high value targets para el país danés y contaban con antecedentes en España, habiendo sido detenidos en 2022 en relación a un ajuste de cuentas entre esta organización criminal danesa y una polaca. A raíz de este hallazgo se inició una investigación conjunta en ambos países que permitió acreditar que la organización había introducido al menos tres toneladas y media de hachís en Dinamarca utilizando transportes de animales vivos para ser distribuida posteriormente a traficantes de mediana y pequeña escala. El pasado 31 de mayo se llevó a cabo la explotación de la operación de forma conjunta entre especialistas de Europol y de los grupos de investigación daneses y españoles, participando agentes de los dos países en los diversos registros. En estos registros se localizaron 59.000 euros en una vivienda en España y hachís en Dinamarca, además de numeroso material informático y telefónico utilizado por la organización como medida de seguridad para sus comunicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!